En el próximo mes de noviembre serían entregadas en su totalidad las obras de Transcaribe sobre la avenida Pedro de Heredia a la altura del mercado de Basurto. Avanzando en obras tan importantes como pavimentos desde el sector del Toril hasta la entrada al pie a la popa donde estamos trabajando de manera coordinada con aguas de Cartagena para que puedan avanzar en unos empalmes que hay que realizar en esta soma de la tubería de acueducto de la ciudad de Cartagena y nosotros posteriormente poder ejecutar las obras de pavimento en el sector de la entrada al pie a la popa donde está ubicada la bomba de saco número 3. Con estas obras tan importantes más la culminación de la estación de parada en el sector de Las Delicias podemos decir que vamos en un porcentaje más del 80% de estas obras todo apuntando a que en el mes de noviembre del presente año podamos culminar y estar entregándole a la ciudadanía cartagenera todas estas obras. Los trabajos avanzan para tratar de cumplir la meta de la administración de poner a rodar Transcaribe en el próximo año, por lo cual se están trabajando en todos los frentes. También estamos trabajando en abrir un nuevo proceso licitatorio para poder construir la estación, la última estación que hace falta del sistema que es la estación que está frente al mercado de Basurto la cual pretendemos construir con dos vagones. El funcionario afirmó que a pesar de todas las dificultades que han surgido en ese tramo, Transcaribe va de acuerdo al cronograma estipulado.